Por una muestra calcula el experto de la compañía china Singenta S.A. el rendimiento de estas 17 hectáreas, donde se validará para su registro en Cuba el híbrido NS82. Puede tener un potencial de 15 toneladas por hectárea en invierno y hasta 6 o 8 en condiciones tropicales como es la primavera cubana. En este caso hemos calculado un promedio de 5 a 6 toneladas por hectárea. Como podemos ver aquí las mazorcas están bien llenitas hasta la punta con más de 120-150 gramos y eso es lo que estamos buscando al final de la etapa. Es el resultado de la aplicación de la ciencia en la segunda cosecha de la empresa mixta por 100 S.A., una producción cooperada con la UPC Cuba Libre de la empresa agropecuaria Orquita en el municipio Cienfueguero de Abreos. Capacitación, plantar en terrazas que evita gastos en preparación de tierras, garantizar el número de plantas por metro cuadrado, riego oportuno, han sido premisas. También la aplicación de herbicidas y fertilizantes de acuerdo con el estado vegetativo de la planta, una novedad para el país. Se trabaja por hoja, en cada hoja se hace una labor diferente y eso que beneficia, que nosotros le estamos dando a la planta en el momento que lo necesita, las nutrientes, el agua y las condiciones que ella necesita para poder desarrollarse su potencial de rendimiento adecuado. Normalmente en Cuba fertilizamos por hectárea. No se llegaba a alcanzar la tonelada. En una reunión una vez yo comenté que iba a coger tres toneladas aquí y la gente se empezó a reír. Y hoy estamos hablando de cinco a seis toneladas por los resultados que hemos visto por la mazorca y todas esas cosas. Creo que es importante que cada persona entienda que conociendo se gana la pelea. Creada en marzo de 2020 entre la empresa española Ambar Agro SL y la sociedad mercantil Ganas del grupo ganadero del Ministerio de la Agricultura, importaría piensos para la cría de cerdos. Pero la pandemia, el aumento de los precios en el mercado mundial y la política del país de sustituir importaciones le llevaron a fomentar la siembra de maíz, que constituye el 80% del alimento animal. El pasado año su primera cosecha de forma cooperada con un campesino solo alcanzó 0.8 toneladas por hectárea por la falta de insumos. En esta, la alianza con Singenta multiplica los frutos más de cuatro veces. Una cosa es tener los productos, otra cosa es la gestión, cómo se hacen las cosas, la calibración de la sembradora, de la fertilizadora, estas cosas que se tienen que hacer bien. Y todas estas cosas podemos mejorar. Estamos planificando sembrar 100 hectáreas más. Por lo pronto, por 100 S.A., primera empresa mixta del grupo ganadero Gegant, apuesta por el nuevo híbrido que con conocimiento se multiplica en más maíz en estos campos. Ismari Barcia, Notisur